Gracias, señor rector. 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 Nosotros tenemos unos premios iniciativa donde unos son específicamente para proyectos para jóvenes que hagan proyectos empresariales. Y nada más me gustaría a mí que os presentárais y que fuera el año que viene, el 2016, un proyecto de algún alumno de la Francisco de Victoria que se presentara a nuestros premios iniciativa y los ganara. Sería para nosotros, querido rector, un orgullo. Muchas gracias por invitarme y nada más. Gracias. Gracias, señor rector. Gracias, Andrés. Gracias, señor rector. Gracias, señor rector. Quería decir que quería felicitar a la universidad precisamente por haber introducido en las aulas o en este auditorio algo tan relevante como es la conexión necesaria entre la universidad, la empresa, la sociedad civil, que también he visto por aquí entidades que trabajan desde hace mucho tiempo por favorecer otro tipo distinto de formar y de hacer empresa y también, por qué no decirlo, a las administraciones públicas. Creo que es necesario que la universidad esté cercana a las necesidades que tienen las empresas, que tenga esa conexión viva y directa de sus alumnos con aquellos que forman parte de nuestro tejido productivo para que de verdad estén pegadas a la realidad y estén pegadas a lo que necesitan nuestras empresas y, por tanto, que puedan dar esa formación integral a los alumnos que formáis parte de este auditorio. Y, además, lo decía muy bien el concejal en esta mesa, aparte de la universidad, en la persona del rector, estamos representadas tres administraciones públicas, la entidad local, la Administración General del Estado y también una comunidad autónoma, en este caso en la que vivimos todos o muchos de los que estamos aquí, como es la Comunidad de Madrid. Y creo que el objetivo de todas estas administraciones públicas, pero también, porque hacéis de correa de transmisión de ese objetivo, toda la sociedad española en su conjunto, es el empleo. El empleo es la auténtica prioridad y es el objetivo, es la razón de ser de estas jornadas, pero, si me permitís la expresión, aunque puede quedar un poco engolada, es la razón de ser que en este momento tiene nuestro país, que este crecimiento económico que ahora hemos comenzado se transforme, se vigorice y se transforme cuanto antes en creación de empleo estable y de calidad para todos. Y en eso, todos los que estamos en esta sala tenemos una responsabilidad y cada uno en el marco de nuestras responsabilidades tenemos que ejercitarla. Creo que la universidad tiene esa función docente, como decía al comienzo de mi intervención, que tiene que estar pegada a la realidad de nuestras empresas, a la realidad de nuestro tejido productivo, para formar a los hombres y a las mujeres que mañana van a formar parte de esas empresas, también de la Administración Pública, y, por tanto, la van a hacer más competitiva y la van a hacer que esté en mejor disposición para poder competir en un mercado que cada día, como ya imagino que estaréis cansados de escuchar, está más globalizado y donde hay que competir vía talento. Y nuestro país tiene que competir vía talento con los países de su entorno. Pero también las empresas, las empresas que en un contexto de recesión es cierto que lo han pasado muy mal y la principal consecuencia, la virulencia más importante que ha tenido la crisis económica reciente que ha experimentado nuestro país y los países de nuestro entorno, ha sido la consecuencia en forma de empleo, en forma, mejor dicho, de destrucción de empleo. Creo que es importante que en este contexto de recuperación las empresas encuentren esa vía de poder hacer que la recuperación se transforme en puestos de trabajo y que se transforme cuanto antes en empleo y, a ser posible, empleo estable. Utilizando todos los mecanismos, y algunos nos los contará la directora posteriormente, todos los mecanismos que desde la Administración Pública se puedan poner en marcha para favorecer el empleo y para favorecer, en particular, el empleo estable y de calidad. Las Administraciones Públicas, poniendo esas bases, esas líneas de trabajo, para que aquellos que son los auténticos protagonistas del empleo en nuestro país, que son las empresas, que son los emprendedores, que son los autónomos, puedan contratar. Estorbando lo menos posible y facilitando la labor a todos aquellos que tienen en su ADN la capacidad de poder mejorar el empleo en nuestro país, que son las empresas, como digo, que son nuestros autónomos y que son los emprendedores. Pero también los alumnos, muchos de los cuales estáis aquí hoy formándoos, teniendo capacidad suficiente para adquirir esas competencias que mañana van a ser necesarias para formar parte, como decía, de esas empresas, de esas Administraciones Públicas y, por tanto, formando parte de lo que es nuestro tejido productivo. Y yo sé que estamos en un contexto donde es muy fácil encontrar mensajes descorazonadores que encontrar mensajes positivos. Yo quiero que os quedéis con un mensaje positivo. El esfuerzo, el talento, la capacidad siempre da resultado. Siempre es algo importante demostrar que, más allá de esa formación ejemplar que desde la Universidad y, en particular, desde esta podéis recibir, tenéis esa actitud positiva ante la vida y ante el trabajo, de tal forma que seáis capaces de dar todo aquello que vuestras empresas o vuestros centros de trabajo os vayan a demandar en el futuro. Y no es cierto que todo esté mal. De hecho, si nos cogemos los datos del paro registrado, si nos cogemos los datos de la última EPA, podemos ver cómo aquellas personas que se han formado y que hoy cuentan con estudios superiores, pues tienen tasas de desempleo mucho más bajas que aquellas personas que carecen de esa cualificación necesaria, que carecen de esa formación necesaria y sobre las cuales las administraciones públicas tenemos que actuar de forma contundente para que no sea amparo estructural en nuestro país. Es cierto que la tasa de desempleo en nuestro país, en particular la de desempleo juvenil, es muy elevada, pero si nos cogemos los datos de la última EPA, vemos cómo aquellas personas menores de 30 años con estudios superiores, la tasa de desempleo en la CUNE de Madrid es del 11%, mientras que en el Estado es tan solo del 13%. Es decir, es una tasa muy elevada, que nadie entienda de mis palabras que estoy satisfecho con esta tasa de desempleo. Pero nos tiene que animar para pensar que si nos formamos, que si trabajamos, si nos esforzamos y si aportamos ese talento que todos llevamos dentro a las empresas, será posible reducir esta tasa y seguir generando empleo en nuestro país. Por tanto, la responsabilidad es de todos, el objetivo es de todos, es compartido, el empleo, ser capaces, insisto, de que el crecimiento económico se vigorice y se transforme cuanto antes en empleo estable y de calidad. Y en eso tenemos que actuar desde la universidad, desde las administraciones públicas, desde la sociedad civil, desde las empresas, pero también, y que nadie se le olvide, con los esfuerzos que a cada uno de nosotros se nos van a demandar para que de verdad podamos aportar y podamos ser esa suma en la empresa o en la organización de la que quiero o de la que debo formar parte. Por tanto, el esfuerzo que a nadie le quepa, la menor duda, tiene resultados y tiene una recompensa. Sin querer extenderme mucho más, desde la Comunidad de Madrid, tenemos claro que ese objetivo es el empleo y por eso estamos elaborando hoy ya, con los agentes sociales, con la sociedad civil, una estrategia de Madrid por el empleo, donde los jóvenes tendrán un eje principal a través del impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que fundamentalmente lo vamos a radicar en tres actuaciones. Una primera actuación que tiene que ver con la movilización. Y en eso necesitamos a la sociedad civil, necesitamos a las universidades, para que seamos capaces de trasladarles a los jóvenes, en este caso, porque me estoy refiriendo a un programa concreto para menores de 30 años, de las capacidades, que tiene un programa europeo, que afecta a todos los países y que España está liderando de manera ejemplar en Europa. Por tanto, que los jóvenes conozcan el programa, que se apunten al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se apunten además con la esperanza de que es posible encontrar una formación adecuada, de que es posible encontrar un empleo ligado a ese sistema. Ese primer hito, que es la movilización, tenemos que trabajar con la universidad. Vamos a trabajar desde los servicios públicos de empleo. Estamos contratando tutores para que se dé esa atención personalizada. Y esos tutores que van a dar esa atención personalizada en los servicios públicos de empleo, en las oficinas de juventud, en las universidades, ¿por qué no? Podemos hablarlo, rector. Tienen que ser capaces de llevar a los jóvenes a ese segundo paso, que es la orientación para el empleo. Que es cómo, con las capacidades que cada uno tiene, con la formación que cada uno tiene, recibe la mejor orientación y el mejor itinerario que le lleve a tener un empleo. Y ese es el segundo paso que no nos podemos saltar. Muchas veces desde la Administración Pública queremos correr mucho y nos vamos al tercero, que es el que voy a contar ahora, que es el de la atención. Implementamos ayudas a las empresas, programas de formación, y se nos olvida que lo más importante es tener bien armado el primero y el segundo de los pasos que he explicado. Por tanto, movilización, atención a las personas que lo puedan necesitar a través de los ayuntamientos, a través de los servicios públicos de empleo, a través de las oficinas de juventud, ¿por qué no? A través de los centros docentes, ¿por qué no? A través de las propias universidades. Y un tercer eje muy importante es la atención particularizada como consecuencia de ese itinerario personalizado de atención que un tutor realice sobre la persona que se acerque a una de estas oficinas. ¿Y qué tipo de atención? Pues, en primer lugar, formación para aquel que carece de esas habilidades necesarias para insertarse en el mercado de trabajo. Yo antes lo explicaba. Fijaros cómo crece la tasa de desempleo en función del tipo de formación que la persona tiene. Para las personas que no tienen estudios, estamos hablando de tasas en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma casi cercanas al 50% de desempleo. Si me voy a aquellos que tienen solo la educación secundaria o similar, estamos hablando de tasas a nivel nacional del 27%, en la Comunidad de Madrid del 24%. Pero cuando me voy a aquellos que tienen estudios superiores, universidad o posgrado, estamos hablando de tasas a las que antes me refería, del 13% a nivel nacional y del 11% a nivel autonómico. Por lo tanto, es necesario que aquellos que carecen de esas competencias, de esas habilidades, de esa formación necesaria para mejorar su empleabilidad, la puedan obtener. Y, en segundo lugar, para aquellos que ya la tienen, estímulos a la contratación. Estímulos que, muchas veces, tenemos que ser capaces de trasladar a las empresas. Pongo solamente un ejemplo y con ello concluyo. Hoy en día, aquel joven universitario que carece de una primera experiencia laboral, que carece de esa experiencia profesional en lo que ha estudiado, hoy las empresas tienen un incentivo en un contrato que muchas veces es el gran desconocido, pero que tiene capacidad de dar oportunidades a muchas personas, que es el contrato en prácticas. El contrato en prácticas, en este momento, tiene una reducción y una bonificación de hasta el 100% en los costes de la seguridad social. Y, además, en la Comunidad de Madrid, en particular, estamos incentivándolo con 1.000 euros al mes durante seis meses. Es decir, estamos pagando prácticamente todos los costes sociales, todos los costes laborales, salariales y no salariales. Bueno, pues, ¿qué nos falta? Quizá ese paso de llegar al tejido productivo, de llegar a las empresas para que entiendan que hoy, en la Comunidad de Madrid, junto con la Administración General del Estado, cuentan con incentivos, cuentan con ayudas en los que contratar a una persona sin esa experiencia necesaria, pues, tiene incentivos muy importantes. Concluyo como comencé, diciendo que, dando la enhorabuena a la universidad por la iniciativa, creo que esto no tiene que ser una excepción, sino que debería ser la práctica habitual de todas las universidades españolas, donde las empresas estén presentes, donde las jornadas sobre empleo estén presentes, porque, en definitiva, nos estamos formando para mañana formar parte de las empresas, de las administraciones públicas, en definitiva, ser trabajadores y trabajadoras que tengamos las capacidades suficientes y adecuadas para mejorar la competitividad de nuestra economía. Por tanto, agradecer al rector la organización de esta jornada, agradecer a todos los presentes que estéis aquí y vuestra asistencia y vuestra escucha activa, y desde luego tenéis a la administración pública como un agente más para favorecer el objetivo fundamental que nos hemos dado, que es el empleo, pero es un agente más. A esa suma de la administración necesitamos a las empresas, necesitamos a las universidades y necesitamos también, por qué no, a todos aquellos que estáis hoy aquí presentes y que, como digo, seréis mañana parte de nuestras empresas, parte de nuestra economía. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra doña Carmen Casero, directora general de Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, saludar a quienes me acompañan en la mesa. Esto de intervenir la última o la penúltima tiene sus ventajas, ¿no?, porque ya han dicho cosas muy importantes quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero considero que es importante también destacar la calidad de la gente que está hoy aquí en la mesa, empezando por el magnífico rector, al que ya le he dicho que es uno de los títulos sin lugar a dudas, no solamente porque tiene unas raíces culturales muy importantes, sino porque ser el rector magnífico de una universidad como la Francisco de Vitoria yo creo que es un extraordinario aval y sobre todo que forma parte de su currículum. Por lo tanto, agradecerle a él personalmente el que haya invitado al Gobierno de España a compartir esta jornada, esta reflexión acerca del empleo y también destacar la presencia de la administración local a través de Andrés Calvo Sotelo y también de esas políticas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid con el Viceconsejero de Empleo y Hacienda Miguel Ángel García que ha sido director de la cosa de la que soy yo con anterioridad. Por lo tanto, no solamente tengo que decir que ha sido un magnífico director general que la Comunidad de Madrid ha ganado mucho con Miguel Ángel García y que el Gobierno de España ha intentado suplirlo en la medida de sus posibilidades con esta servidora de los intereses de España. Por lo tanto, quiero trasladarles la calidad de las personas que hoy están aquí y no hablar en primera persona y también destacar el que numerosos alumnos hayan decidido estar en esta jornada y como muy bien se ha dicho con personas tan relevantes como la Fundación Más Humano a cuya presidenta también saludo y de la que forma parte la Universidad Francisco de Vitoria una universidad que también está adherida al sello de la Estrategia y Emprendimiento Joven a la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven y por lo tanto también ha dado un paso al frente para significarse y para que se sepa cuál es su compromiso con el empleo cuál es el compromiso que tienen con los jóvenes y esto es importante porque yo creo que también el visualizar ese compromiso es importante a la hora de distinguir quiénes realmente se implican de una manera importante en lo que es un objetivo de todos los que estamos aquí tal y como se ha destacado el objetivo es el empleo cuando la universidad me invitó a esta jornada me pidieron que intentara trasladarles y es lo que voy a intentar trasladarles lo que es el programa nacional el sistema nacional de garantía juvenil y para ello permítanme que haga una breve reflexión de cuáles fueron los antecedentes dónde estábamos dónde estamos ahora y cuáles son los objetivos que tiene España como país y que ha puesto en marcha el gobierno de España allá por el año 2013 por febrero de 2013 España como saben todos ustedes no es una isla desierta en Europa sino que forma parte de un edificio común que es la Unión Europea allá por el año como les digo 2013 Europa reconoce que hay determinados países entre los que se encuentra el nuestro que tiene un problema un problema de carácter estructural un problema que hay que atajar con reformas desde las raíces e insta a los Estados miembros entre ellos a España a poner en marcha distintas estrategias yo diría que un auténtico plan de choque para luchar contra la lacra del desempleo juvenil ya por entonces el gobierno de Mariano Rajoy había puesto en marcha la estrategia de emprendimiento y empleo joven que es la arquitectura jurídica sobre la que se fundamenta el sistema nacional de garantía juvenil por lo tanto se reconoce que hay un problema se da un paso al frente se ponen medidas muy importantes y ahora hablaré también de la evaluación de las mismas y comenzamos a trabajar en el sistema nacional de garantía juvenil España como todos se conocen tiene una división territorial diferente al resto de países de la Unión Europea es la nuestra la que nos hemos dado todos y por lo tanto comenzamos a trabajar en el sistema nacional de garantía juvenil junto con todos los agentes que están en los distintos territorios y subrayo esto porque efectivamente las medidas y he tenido ocasión de trasladarlo a muchos agentes de este ecosistema del empleo del que formamos todas partes las medidas la implantación de las medidas como también ha subrayado el viceconsejero tienen un reflejo muy importante en los distintos territorios comenzamos a trabajar como les decía en ese sistema nacional de garantía juvenil en un primer momento dirigido a los jóvenes de 16 a 25 años obviamente obviamente y con los datos que manejamos y con las estadísticas las diferentes estadísticas y voy a tomar como referencia a Eurostat sabíamos efectivamente que había una horquilla de jóvenes desde 25 a los 30 años o a los 29 con 364 días que buscaban o que tenían probablemente un problema mayor a la hora de encontrar empleo que en la anterior horquilla de edad en la que la mayoría de los jóvenes españoles están todavía formándose o aquellos que abandonaron en un momento dado sus estudios sobre todo por el boom de la construcción se estaban incorporando a programas de segunda oportunidad reconociendo efectivamente que el sistema teníamos que ampliarlo el gobierno de España también en este mes de julio del año 2015 ha ampliado la horquilla de edad de los 16 a los 30 años por lo tanto una reivindicación también de las diferentes comunidades autónomas y también un reconocimiento de que probablemente es así el mayor problema de desempleo lo tenemos en una horquilla superior un sistema nacional de garantía juvenil por lo tanto que nace y que tiene su fuente de origen en una normativa legal muy potente primero con un real decreto ley el 8 barra 2014 que fue convalidado posteriormente por la ley 18 barra 2014 y que recoge basándose en esa estrategia de emprendimiento toda la arquitectura jurídica de lo que es la garantía juvenil y que tiene un único objetivo por un lado trabajar para la formación trabajar para la orientación trabajar para la intermediación y trabajar al final para que los jóvenes españoles tengan más y mejores oportunidades en las empresas los empresarios juegan un papel fundamental lo ha dicho Miguel Ángel y yo lo quiero subrayar se ha dicho y se viene debatiendo y se viene desde hace muchos años hablando de la transferencia de conocimiento de la universidad a las empresas yo creo también que esto cada vez menos afortunadamente es una asignatura menos pendiente creo que universidades es el caso de la Francisco Vitoria trabaja muy en contacto con las empresas para poder formar y sobre todo para poder orientar a las verdaderas necesidades que tienen las empresas por lo tanto con ese pilar y con esos objetivos pusimos en marcha el 7 de julio del año 2014 el sistema nacional de garantía juvenil que es un sistema nacional garantista porque como les digo tiene su origen en una fuerte normativa nacional es un sistema en el que todas todos los los agentes implicados en este caso todos los ministerios tienen una acción que desarrollar es por lo tanto tiene un carácter transversal todos los datos ofrece una tremenda seguridad jurídica no solamente por las fuentes que tiene sino también porque tanto a la hora de validar los datos a la hora de comprobar comprobar si el joven ha tenido altas anteriores el sistema de seguridad social el sistema de la policía nacional ayuda efectivamente a validar los datos que el joven ofrece y esto también es algo que en Europa se valora positivamente ¿cuáles son las características que tiene que reunir un joven que quiera inscribirse al sistema nacional de garantía juvenil ya les he dicho en primer lugar el requisito de la edad en segundo lugar no haber recibido formación aunque hay una excepción para personas que han terminado sus estudios reglados en los últimos 90 días no haber recibido formación en los últimos 30 días no haber estado trabajando en los últimos 30 días y se exceptúa efectivamente a las personas que han terminado la formación reglada y que quieren entrar en el sistema nacional de garantía juvenil ¿cuáles son las ventajas que ofrece el sistema nacional de garantía juvenil para que cualquier empresario pueda beneficiarse de las distintas medidas que ha puesto en marcha el gobierno de España tiene que contratar o tiene que actuar o tiene que beneficiar a un joven que esté inscrito efectivamente en el sistema nacional de garantía juvenil si un joven o un empresario quiere beneficiarse de las distintas bonificaciones de los distintos incentivos etcétera tiene que constatar que el joven al que va a contratar está inscrito en ese sistema nacional de garantía juvenil he de decir también que los últimos datos avalan esa necesidad que les ponía antes de manifiesto de que los jóvenes de 25 a 30 años fueran también objeto de lo que es el sistema nacional de garantía juvenil hoy el sistema tiene más de 161 mil jóvenes inscritos en los que va del mes de noviembre cerca de 16 mil más solo en el mes de septiembre tuvimos altas por valor de 24 mil jóvenes que fueron los mismos prácticamente que teníamos en el año 2014 aquí se ha dicho algo muy importante y por tanto considero este foro como una oportunidad también para comunicar cuáles son esos ese edificio ese paquete de medidas que puso en marcha y que ha puesto en marcha el gobierno de España algunas me voy a referir más detenidamente pero quiero darles unas pinceladas con el ánimo sobre todo de no apabullarles pero España hoy es un país de oportunidades y es un país también que ofrece ventajas y muy importantes para poder contratar basado en tres pilares fundamentales uno el fomento de la contratación el fomento de la contratación indefinida y sobre todo el emprendimiento Miguel Ángel García ha comentado algunos de esos contratos que han funcionado francamente bien hoy más de 560.000 jóvenes se benefician de las medidas puestas en marcha por la estrategia de emprendimiento y empleo joven a través de distintos contratos que han supuesto también una auténtica revolución en el mundo laboral el contrato formación aprendizaje donde existe prácticamente como era dicho un 100% de bonificación de las cotizaciones empresariales a la seguridad social y un 25% de la actividad formativa el contrato en prácticas que también bonifica y quizás también hace que el joven pueda desarrollar en un ambiente favorable a lo que es su formación un contrato que también le da no solamente el bagaje empresarial sino también es un puente para la contratación indefinida con bonificaciones también del 100% de las cuotas a la seguridad social el contrato a emprendedores el contrato indefinido también a emprendedores cuyos datos también con un incremento de más del 10% en términos interanuales avalan efectivamente que hay un mejor y un más funcionamiento de esta contratación indefinida y en el ámbito del emprendimiento quiero hacer también una parada y sobre todo trasladarles una idea porque probablemente a lo largo de esta jornada tengan también alguna reflexión a este respecto lo digo siempre que tengo ocasión y hoy no la voy a desperdiciar el emprendimiento o el autoempleo no es una moda en España no es una moda en España es algo que ha venido para quedarse y es una necesidad que tenemos como país y es una necesidad que tiene Europa necesitamos más empresarios necesitamos más autónomos pero también somos conscientes de que tenemos que ayudarles en muchos aspectos primero eliminando obstáculos la administración lo mejor que puede hacer es no estorbar creo que esto es muy importante creo que quien tiene y quiere poner en marcha su proyecto empresarial no tiene por qué tener obstáculos que debilitan no solamente su capacidad competitiva sino el que pueda comenzar cuanto antes a ponerlo en marcha y en ese sentido éramos conscientes de que teníamos que atajar ese problema el problema de la burocracia y que teníamos que ayudar a quienes quieren poner en marcha una nueva actividad emprendedora habrán oído hablar si no ya se lo cuento yo de la tarifa plana para emprendedores y habrán oído hablar que también el gobierno de España ha aprobado la ley 31 barra 2015 en este mes de septiembre la ley de impulso al trabajo autónomo y de la economía social que recoge también un paquete de medidas muy importante y algunas directamente aplicables al sistema nacional de garantía juvenil esa tarifa plana para poder emprender por 50 euros también la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo o bien para iniciar una actividad emprendedora o para poder aportar a una sociedad de capital más protección social también para quienes quieran iniciar una actividad y todo eso también como les decía anteriormente ha traído el que España en esta legislatura haya incorporado también al régimen de autónomos al RETA a más de 93.000 autónomos esto sin lugar a dudas es fruto de esas reformas estructurales de las que le hablaba al principio pero también del carácter empresarial de España del carácter de los españoles de ese punto honor que tenemos también a la hora de iniciar una actividad y querer salir adelante también como decía el viceconsejero con la excelencia y sobre todo teniendo en mente la creación de empleo y un crecimiento económico cada vez más más asentado en nuestro país en ese sentido yo tengo que decirles que en esa evaluación de cuáles son las medidas hemos ido cambiando también el sistema nacional de garantía juvenil no es un sistema estático es un sistema dinámico es un sistema que se va perfeccionando en función también de las aportaciones de las comunidades autónomas pero también pero también de los jóvenes que son los principales valedores del mismo hemos ido como les digo pues adaptándolo a una situación cambiante y sobre todo trabajando con las comunidades autónomas conscientes también de esos programas de segunda oportunidad para que aquellos jóvenes que han decidido volver a las aulas tengan las mismas oportunidades que otros que como ustedes han decidido continuar y yo creo que con acierto en cualquier caso creo que el sistema nacional de garantía juvenil es un gran sistema que se enmarca en un programa operativo de empleo juvenil valorado en 2.300 millones en el horizonte 2020 no solamente para atajar al colectivo más complicado y con este momento tiene mayor problemas que es el que mencionaba sino también para poder seguir trabajando con otros colectivos que aunque jóvenes no se encuentran en esa horquilla en definitiva todo un paquete de medidas para poder luchar contra el desempleo juvenil para poder seguir avanzando para dar más seguridad y para brindar más oportunidades a España y sobre todo a personas que como ustedes son el banquillo del futuro de nuestro país muchísimas gracias y muy buenos días muchísimas gracias Carmen clausura el acto el rector magnífico don Daniel Sada querida directora general vice consejero concejal Carmen Miguel Ángel y Andrés que nos acompañáis y que os agradezco especialmente vuestra presencia aquí llevamos 17 años organizando algo que no sé si siempre hemos llamado foro de empleo pero o algo parecido y como siempre uno se tiene que preguntar que puede hacer de más o que puede hacer mejor de lo que ya viene haciendo y una de las reflexiones que nos hacemos con esto del empleo es que nos encontramos en una situación donde parece como ya se ha adelantado aquí parece que las cosas empiezan a sonar de otra manera parece que va mejor que se despeja el panorama pero la niebla se está levantando muy despacio porque venimos de una crisis muy importante la más importante en muchísimos años en España y en muchos otros países y esto no se va a resolver enseguida los que estáis aquí que en uno o dos años estaréis en el mercado laboral todavía os vais a encontrar en una situación muy difícil pero aunque no lo fuera aunque dentro de dos años ya estuviéramos rozando el pleno empleo y todo fuera estupendo miramos al tema del empleo como un partido que es difícil de jugar o por lo menos que es importante jugarlo bien y que además lo tiene que jugar bien todos los intervinientes todos los actores y los actores no son dos no son para nuestro caso universidad y empresa que es la forma tradicional de considerar estos foros los actores es también la sociedad civil por eso nos acompañáis hoy aquí algunas instituciones muy importantes que estéis trabajando en el ámbito del empleo y de una forma diferente mirar el empleo como decía el vice consejero pero también lo es la administración la administración es la que establece las reglas del juego es la que equilibra la balanza cuando hay desajustes y creo que en este campo además del empleo así como vemos a la administración con esteticismo a veces es decir pero para qué sirve de la administración ni me entero de lo que hace en este campo en este otro creo que especialmente en el campo del empleo las administraciones también la europea como mencionabas Carmen hacen muchísimo y pueden hacerlo muy bien o muy mal entonces ya nos vale que lo haga bien y para que lo haga bien la administración o para que lo hagamos bien nosotros en la universidad o para que lo haga bien la empresa tenemos todos que ponernos en camino esto nunca es unidireccional todos tenemos que recorrer un camino y pensamos que la universidad es un sitio de encuentro particularmente privilegiado para que en ese camino confluyamos todos los que queremos hacer mejor esto los que querríamos jugar mejor este partido para bien de todos no solo para bien de los que tenéis que encontrar empleo sino para bien de todos los que o porque generamos empleo o porque formamos para el empleo o porque preparamos las condiciones para el empleo queremos que ese empleo sea cada vez mejor mejor porque se encuentra y mejor también porque ayuda pues a lo que queremos en definitiva en la universidad siempre lo expresamos que lo que nos interesa no es formar a gente para que gane un sueldo lo que nos interesa es formar a gente para llevarla a plenitud porque a lo que esperamos todos es a vidas logradas a una plenitud de vida y eso se compone de muchos factores y uno muy importante es aquel en el que va a pasar pues a lo mejor la mayor parte de sus horas de las que está despierto que es en su trabajo por tanto que ese empleo no solo nos sirva para llevar un sueldo a casa a fin de mes sino que nos sirva para crecer como personas y para construir vidas logradas pues es algo que entre todos tenemos que construir por eso este foro ha querido ampliar más la mirada y ser lugar más de encuentro dándole la cabida o la bienvenida por la puerta grande a la administración con la que querríamos entenderla cada vez mejor apoyar cada vez mejor saber cómo servir para unir esos caminos y por otro lado también una novedad es que este año queremos hacerlo más experiencial queremos que este foro en vez de ser contenidos que se comunican y estudiantes que escuchan y que quizá aprovechan algo de lo que se dice ahí queremos que sea experiencial y así todos los talleres y todos los seminarios que se han organizado intentan que los alumnos que pasen por ahí hagan de verdad experiencia que es lo que grava las cosas en la vida hagan experiencia de eso que se está trabajando por eso este este foro de empleo de este año lo hemos organizado con especial ilusión esperemos que tenga especial fecundidad y con estas palabras pues lo lo damos por inaugurado y vamos a intentar que sea muy fecundo para todos muchas gracias aplausos aplausos que sea muy fecundo